Mirá que audiencia que tenés. Gracias, gracias. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Y es un placer porque vamos a hablar ahora de lo que a las empresas en general les gusta bastante poco, que es de crisis. Y la vamos a tratar en primera persona. Y es una crisis que seguramente casi todos los que están acá escucharon hablar, la crisis de Volkswagen, de las emisiones de gases. Pero es la primera vez que alguien de Volkswagen, la empresa propia cuenta cómo la vivió y cómo la atravesó. De lo poco que sé, lo que me queda claro, es que es la crisis sin duda de una empresa líder cuyo liderazgo eventualmente estuvo en riesgo, pero se podría decir que esa misma posición de liderazgo tal vez fue la que le permitió salir de la crisis y encima reforzar esa situación de liderazgo. Pero en realidad lo mejor va a ser que, me parece, Angie, vos cuentes un poquito cómo se generó, cómo se gestó y de qué se trató. Bueno, la crisis surgió en enero, perdón, en septiembre del 2015, cuando salió a la luz que Volkswagen había instalado un software en vehículos diésel para alterar los resultados técnicos del nivel de emisiones. Eran vehículos vendidos entre 2009 y 2015, afectaba 11 millones de vehículos diésel y surgió por una denuncia de la EPA, que es la Agencia Medio Ambiental de Protección Medio Ambiental de Estados Unidos. Surgió en un contexto especial también, porque era un contexto en que Volkswagen estaba peleando el liderazgo mundial. Había tenido mucho éxito en los mercados asiáticos con un liderazgo en China, muy buen desempeño en Europa y Latinoamérica, y había puesto el foco en Estados Unidos con los vehículos diésel. No es menor lo que decís, porque retomo un poco lo que acabamos de ver en el panel anterior, y los 25 puntos que componen la reputación me quedaron marcados, y no me quiero imaginar cómo habrás estado midiendo cada uno de esos 25 puntos, y también el piso del 13%, ese que te marca que ya caíste debajo, me quedó muy patente. Y también lo que dijo Hugo al respecto, que esto en definitiva está bien, estamos todos hablando de reputación, de cómo medirla, de cómo gestionarla, pero esto en definitiva es el negocio, estamos hablando del negocio, y en tu caso es un negocio muy, muy grande. La pregunta es, primero, ¿cuáles fueron las consecuencias en términos de negocios? Y segundo, ¿cuál fue aquel componente? Yo mencionaba la posición del liderazgo tal vez como uno de esos componentes, pero ¿cuál crees vos que fue exactamente el componente, ese clave que los hizo salir de la crisis? En el marco, me imagino un montón de situaciones, gestiones, reacciones, respuestas, pero eso que decís, sin esto, yo no sé si hubiéramos salido tan bien. Bueno, las consecuencias fueron una crisis de confianza y reputacional muy grande. Creo que los componentes que nos ayudaron a salir fueron varios, el equipo humano, la marca, pero fundamentalmente el producto. Volkswagen era referente, es uno de los referentes de la industria automotriz, con liderazgo en muchos países, con productos íconos como el Golf, como el Beetle, y esa crisis de confianza que se dio nunca puso en duda el producto. El producto siempre salió indemne. Desde el momento en que ocurrió la crisis, se aclaró que los vehículos que tenían puesto el software o que había sido instalado el software eran productos seguros y aptos para funcionar. Por eso fue que, no obstante, esa crisis tan fuerte de confianza que vivimos y reputacional, a los años siguientes, Volkswagen alcanzó el liderazgo mundial y en el caso de la Argentina, somos líderes por 15 años consecutivos. Lo que no implica que eso nos llevó a una transformación enorme de la compañía, a una transformación de los valores, de la estrategia y de la cultura. Y también del negocio. Y del negocio, totalmente. Y este es un punto interesante, porque toda la industria automotriz y muchísimas otras industrias están necesariamente desde hace 10 años o más atravesando procesos permanentes de reestructuraciones, nuevos abordajes, nuevas miradas. Digo la industria del automotismo puntualmente por toda la cuestión contaminante, los híbridos, el autoeléctrico, etc. Y en algún punto, hay crisis que funcionan como disparadores y hay otras empresas que tal vez les cuesta más arrancar. ¿Vos sentís que sin esta crisis la reestructuración o la reconversión no hubiera sido igual? Ojalá no hubiera ocurrido primero, ¿no? Pero creo que mirando al lado positivo nos ayudó a redefinirnos. En ese momento, nuestro eslogan era el DAS Auto, que significa el auto. Hoy es moving people forward. O sea, el foco pasó del producto a las personas. Tomamos conciencia de cómo se requería, cómo la sociedad estaba requiriendo empresas con un compromiso social y que nosotros se traduce en una movilidad sustentable. Hicimos mucho foco en la electrificación, cambiamos el negocio, lo estamos cambiando hacia la electrificación. Se estableció un plan de inversiones de 30.000 millones de euros para todo el grupo Volkswagen en eléctricos y 9.000 millones para la marca Volkswagen específicamente. El objetivo, más que nada, es llegar a cero emisiones de CO2 en todo el parque automovilístico. El plan de inversiones es para los próximos cuatro años, con un fuerte soporte al acuerdo de París para frenar el cambio climático y todo eso basado en la transformación total de la compañía. O sea, lo que queremos es que, como en su momento llevamos el auto a las personas, el Volkswagen, el auto del pueblo, hoy queremos producir el auto eléctrico a escala y se va a hacer realidad en el 2020 con la familia del ID y poder acercarnos más a la gente con una movilidad sustentable. No solamente eléctrico, sino también conectividad, auto autónomo, pero con el foco en eléctrico. No me quiero imaginar los laboratorios de cráneos reunidos para tratar de cambiar el eslogan. Lo que debe haber sido eso. Acá todos los profesionales de eso deben saber de qué estoy hablando. Sobre todo un eslogan tan fuerte, el auto. Y es interesante lo que decís de cómo se movió el foco de la marca, de ustedes mismos en algún punto, al cliente, al otro. Y eso es lo que se ve. Pero hacia adentro de la compañía, imagino, implica también una reconversión cultural importantísima, desde las capas de gerenciales hasta los empleados, operarios. ¿Cómo es eso? El cambio fue enorme. Es la transformación más grande en la historia de Volkswagen que se está realizando, porque todavía no terminó. Empezó reconociendo que nos habíamos equivocado y que sobre eso debíamos trabajar y debíamos establecer una nueva estrategia, buscar una empresa más transparente, más social, más humana, más responsable, más saludable. El cambio recién empieza, como decimos, es un proceso transformador que va a llevar su tiempo. Son más de 12 marcas, todo el grupo, con presencia en 153 países, con lo cual el cambio no es algo que sucede de un día a otro. Pero comenzó, nosotros tenemos un monitor dentro de la compañía, que surge como consecuencia del acuerdo que se celebró con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el monitor evalúa cada uno de los cambios que hacemos y certifica que la transformación se está dando. Hasta tanto no tengamos la certificación oficial, no podemos decir que terminó. Y dentro de toda esta transformación, me parece importante destacar todo un nuevo concepto de regionalización que hay. Antes, Volkswagen, tanto lo que era valores, estrategia, producto, todo era en la casa matriz, se decidía y de la casa matriz bajaba a las regiones y las regiones o las subsidiarias lo aplicaban tal cual estaba, tal cual se decidía en Alemania. Porque somos iguales que los alemanes nosotros. Claro, era como que era todo copy page. Hoy se establece, si bien se establece valores, estrategias en relación a producto, pero se baja las regiones, se crearon las regiones y se baja las regiones y se adecua al contexto y a la cultura de cada una de las regiones. O sea, tenés productos globales con ADN local. Y dentro de eso se creó el programa To Get For Integrity, que es el programa un poco que es el paraguas de toda esta transformación y que también se le delineó en Alemania pero se adecuó en cada subsidiaria el contexto propio de cada subsidiaria. Y ese programa establece las bases, los valores, la estrategia de cómo conducirnos. Sobre ese paraguas se gestiona lo que es la cultura, los recursos humanos, los riesgos, compliance e integridad. Y es la base de cómo debemos modernos. Dijiste los riesgos y en algún momento mencionaste esto de, bueno, lo primero que hicimos fue asumir que estábamos equivocados. Y asumir que estábamos equivocados probablemente en términos de reputación probablemente ayude mucho, es una buena estrategia de comunicación, etc. Ahora, hay dos caras también de la crisis para no ser ingenuos que también vos me lo comentabas en algún momento, tiene que ver con las demandas después de algunas no necesariamente justificadas, otras probablemente sí. hay un aspecto legal y hay un aspecto económico del reconocer nos equivocamos. Creo que fue fundamental en el momento, bueno, reconocimos que nos equivocamos, vamos a atacar todos los problemas legales porque los problemas legales que se dieron son enormes y aún no han finalizado en muchos países. No es un tema superado 100%. No, no, no. Creo que vamos a estar superados cuando el monitor certifique, tenemos la presencia del monitor todavía para un año más. Pero ese monitor es interno, no es una cuestión de ningún jugado. Es un monitor interno, sí, pero es un monitor puesto por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Digamos, está adentro, pero no es nuestro. Es una pulsera electrónica, digamoslo. Más o menos, más o menos. Y entonces, nos enfocamos en los temas legales, nos enfocamos en reparar el daño que habíamos acocenado, pero al mismo tiempo teníamos que enfocarnos en el negocio, en que el negocio siguiera funcionando, que el cliente nos siguiera eligiendo y que el cliente siguiera comprando autos para poder sobrellevar todos los otros temas legales y de enmienda de daños que teníamos. Así que, eso fue fundamental y fue fundamental que el cliente nos siguiera eligiendo y que podríamos continuar creciendo tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Hay una realidad buena eso. Te quería preguntar cómo anduvo finalmente en Estados Unidos donde se genera todo esto en esta situación tan particular en la que querían ir con mucho foco. Te quiero preguntar eso, cómo anduvo finalmente el desembarco. ¿Y qué pasa acá en Argentina? Porque acá en realidad la percepción es que lo vimos un poco de afuera, pero que el impacto no nos terminó de llegar. Quiero saber si eso es cierto. Bueno, en Estados Unidos fundamentalmente en el 2016 hubo una baja, el hecho como mencioné antes ocurrió en el 2015, en septiembre del 2015 y en el 2016 hubo una baja fuerte en la participación de mercado y en las ventas y a partir del 2017 se empezó a crecer paulatinamente. en el resto del mundo se logró el liderazgo ese por el que se había luchado. En Argentina, a ver, yo cuando ocurrió el hecho personalmente yo era directora de asuntos legales así que estuve implicada desde el primer momento en lo que fue la solución o cómo enfrentar, no la solución, pero en cómo enfrentar el tema. En Argentina también se vivió una crisis de confianza. muchas veces lo hablaba con mi equipo, muchas veces en este tipo de eventos somos el caso de la... Pero no deja de ser un microclima. Sí, 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 sí. Digamos, en Argentina se vivió una crisis de confianza tanto externa como internamente. Como empleados de la compañía también para nosotros fue una crisis de confianza hacia la compañía. Pero las ventas en sí no sufrieron. Somos líderes por 15 años consecutivos hasta el día de hoy seguimos con el liderazgo. Esperemos terminar el año así. Pero tuvimos que trabajar fuertemente en todos los públicos porque si bien las ventas, el liderazgo, la producción no se vio afectado, sí se vio afectado la relación con el resto de los stakeholders, periodistas, gremio y sobre todo con la confianza del cliente. No te voy a preguntar cómo Dailin dice hoy el de Cecilia. Estamos trabajando. Pero está muy bien. Y eso sí te voy a preguntar, es exactamente lo que te quería preguntar. ¿Cuáles son las medidas? Y esto tal vez porque si alguien quiere tomarnos le sirve para eventualmente tiene la desgracia de tener que enfrentar una situación de crisis. Bueno, supongo que algunas medidas son genéricas y otras probablemente no. ¿Cuál fue el menú en el recetario? El menú fue, bueno, recomponer los lazos con cada uno de los stakeholders basados en la confianza y en la reputación. Hablar no solamente de producción, no solamente de liderazgo, sino también empezar a hablar de las personas que componen la compañía y lo que el grupo humano realiza. A su vez salió una nueva estrategia que es la estrategia de la nueva Volkswagen, mostrar que se trata de una empresa mucho más ágil, mucho más eficiente, mucho más humana. Un poco lo que mencionaban Pablo, Guga, de las empresas más humanas, una empresa mucho más humana, más cercana al cliente, buscando cuáles son las necesidades que tiene el cliente, buscándonos acercar más al cliente. Y dentro de todo ello hubo varios hitos que logramos dentro de Volkswagen Argentina. Se logró una inversión en el 2017 y 2018 que fueron anunciadas, se están ejecutando ahora de 800 millones de dólares para nuevos productos tanto en el centro industrial Pacheco como Córdoba. Se mostró que el grupo Volkswagen cree en Volkswagen Argentina y cree en la Argentina. Este año lanzamos el Digital Dealer que es una nueva experiencia de compra. Se lanzó el nuevo SUV de la marca que es producido en Brasil para el mercado local. Es una de las muestras y el embajador de la estrategia de regionalización en el cual se diseñan los productos en el mundo y se localizan y se hace un producto local y los 14 millones de cajas que logramos de cajas de velocidad que logramos de producción en Córdoba. Es decir, todo esto intentó mostrar lo que es producción, producción nacional, liderazgo en ventas, innovación y confianza en el país. Y yo te voy a agregar, corre por mi cuenta, que todo eso en algún punto hubo que hacerlo en un contexto que no acompañó para nada a la industria. Sobre todo lo que me hablabas por ejemplo de la última inversión en las cajas de cambio. Bueno, fue en un contexto donde la verdad que había que ser guapo, hay que ser todavía un poquito guapo para invertir en Argentina. Sí, el tema de las cajas de cambio para nosotros es fundamental más que nada porque es 100% exportación. Entonces, es un negocio que hoy es muy bueno y la verdad que la planta de Córdoba es excelencia en calidad a nivel de todo el grupo Volkswagen, la segunda planta del mundo en calidad. Nos están poniendo end ahí pero antes de liberar los micrófonos me gustaría que sacaras los tres puntos de mayor aprendizaje o los tres puntos esenciales que deja esta crisis para la compañía, para los casos de estudio que seguramente se van a generar y ya se deben estar generando papers. Las tres conclusiones básicas que sacás de todo esto. Creo primero que es fundamental que cuando nos equivocamos reconozcamos el error y de ahí empezar a trabajar para mejorar cada día. Transparencia, transparencia para dentro y para afuera de la compañía. Y un poco también algo que mencionaron en el panel anterior escuchar el entorno. A veces en las compañías creemos que el mundo es la compañía y no vemos los que están afuera. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias a vos. Gracias. Gracias.